Ahora quiero que juntos e independientes hagamos de Arauco un municipio próspero, sin más excusas ni politiquería. Y el Ejército Nacional es pieza clave para la realización de las ruedas de negocios en el departamento de Arauca. Las fuerzas militares con un avión Hércules transportan a los empresarios de la ciudad de Bogotá hasta la capital araucana. El Ejército Nacional es uno de los pilares fundamentales para la realización de esta rueda de negocios en el municipio de Arauca. Las fuerzas militares con sus aviones Hércules trasladan a los empresarios de la capital del país hasta la capital araucana. Bueno, como lo digo, esto es un trabajo, un esfuerzo de voluntades, una unión de esfuerzo y voluntades para poder llevar a esto. Especialmente entre el Ejército y el SENA. Lo que buscamos es traer personas, especialmente de Bogotá, para que puedan comprar los productos directamente acá a nuestros campesinos y a nuestros empresarios que están con el propósito de mostrar sus productos a nivel nacional. Esto es solo un puente que hace el Ejército para poder traer a estos empresarios acá y que vean estos productos y se animen. Y que, como lo dije en este discurso, que todos ganen lo mejor posible. De tal manera que lo hacemos con mucho cariño, es nuestro querer que el pueblo colombiano se acerque más a nuestro Ejército y el Ejército cada día, a través de estas acciones, llegar al corazón del pueblo colombiano. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, coronel Arnulfo Tralaviña, manifestó que con esta sería la segunda rueda de negocios que se realiza en el departamento de Arauca. El año pasado fue en Arauquita, fue todo un éxito también. Este año tuvimos la oportunidad de hacerlo aquí en Arauca. Esperemos que el próximo año estemos en otro municipio con la misma actividad, brindando esta oportunidad a todos los empresarios. Según Tralaviña, el Ejército Nacional realiza toda la logística y también el transporte aéreo para trasladar a los empresarios desde la capital del país. Pues todo el montaje prácticamente, traemos, aportamos el avión donde vienen las personas que vienen con la intención de invertir acá. De tal manera que la logística es bien alta, pero lo hacemos con mucho cariño porque para eso adquirimos el compromiso y vamos a seguir haciendo. El Ejército Nacional seguirá apoyando todas estas actividades que traigan beneficio a los empresarios de esta región del país.